El siguiente estreno es una canción que habla de una crisis, de, a mi juicio, la más importante que vive nuestra sociedad, que es la crisis de la pareja. Yo creo, amigos, que cuando dos sentimientos se encuentran en el espacio para conformar uno solo, y al tiempo de una convivencia, uno de los dos decide marcharse en busca de nuevos horizontes, beber de otras fuentes, reposar en otras sombras, ambos, de alguna manera, inician un largo y doloroso camino hacia la soledad. En mi canción he pretendido dejar la esperanza echada como un perro en la puerta, de entrada, para avisar a quien quiera regresar, que adentro hay unos brazos abiertos esperando. Una mañana de sol, al abrir la primavera, con el alma en bandolera, se marchó. Hablo de ser o no ser, la costumbre es traicionera, nos anula lo que queda por saber. Y es preciso liberar las alas pluma por pluma y dejar que se consuma la ansiedad. Lo tienes que comprender y ya no dijo más nada, dejó la llave en la entrada y se fue. Como la marea, se fue de mi playa, como la marea, removió la arena y apuró mis penas, como la marea. Y que se alejaba y a mí me dejaba, la dura tarea, de apagar los sueños y desvanecerlos, como la marea. Y empezó el hastío a llenar vacíos de cualquier manera, a dejar abierta el alma y la puerta para que volviera. Para que volviera como la marea, como la marea. Y una mañana de sol, al cerrar la primavera, con el alma en bandolera, regresó. Habló de la soledad, que venía de un fracaso, que podía entre mis brazos, olvidar. Que quería reponer lo que me había quitado, que jamás me había dejado, te queré. Ahora ya puedes confiar, ya no habrá más despedidas, ya no me iré de tu vida, nunca más. Como la marea, regresó a mi playa, como la marea, removió la arena y enjugó mis penas, como la marea. Abrió la ventana que dejó cerrada, la mañana aquella, y encendió de nuevo mis más caros sueños, como la marea. Como la marea, volvió de repente, como la marea. Y dejó el hastío de llenar vacíos de cualquier manera. Atranqué la puerta para estar alerta, que ya no se fuera, que ya no se fuera como la marea, como la marea. Atranqué la puerta para estar alerta, que ya no se fuera, que ya no se fuera como la marea. Atranqué la puerta para estar alerta, que ya no se fuera, que ya no se fuera, que ya no se fuera, que ya no se fuera como la marea.